Lockdown Lockdown es mi corazón encerrado en mi mente Volviendo loco al momento que pasa adelante Para intentar entender a la suerte Porque fiesta y borracha se vuelve constante Yo prefiero ser el primero en salir corriendo Que ser el púgil de un tonto que canta y convierte En usado a otro tonto que canta en su cuarto La letra de un tonto que quiso aprenderse Si eres de los que piensan que la música es arte ¿Por qué condenas a la música a tener que escucharte? Sigo yo, me siento libre cuanto más mío No cuanto más lleno de excusas mi vacío